Y eso fue a Troque del Silencio, Red Ride IPA Una IPA es el tema, 71 Felicitaciones Bueno, estamos acá en un nuevo episodio de RutoCLSR.com Estamos con Andrés Salem de la cervecería Troque Estamos en su planta y quien nos va a mostrar un poco su planta No sé si nos quiere decir algo Andrés Vamos a volver a la ruta Bienvenido Vamos a ver la olla y ya probamos todas las cervezas Faltaron algunas pendientes Están ahí Los vasos secos Ahí está el etiquetado, mira Veamos aquí el tour entonces, permiso La etiqueta la tengo acá Ah, esta está como bien fresco aquí Acá lo tenemos a 18 grados 18 grados O sea, quiero la vuelta Ah, esa ya no la he visto En el mercado La línea del silencio, la Stout que estamos tomando La Imperial Stout Y aquí viene otra línea del silencio Que es la WIPA Es una WIPA Con una mezcla de un Imperial Stout Igual si son Imperial Stout Igual se pueden incluso dejar como de guarda Claro, esta ya tienen un año Un año Son del 2015 Aquí tengo los granos listos Los molí el viernes Tengo lista la cocina para hacerlo el lunes ¿Eso es trigo? Eso es trigo Puede ser la colch mañana O sea, el lunes Mil litros Son dos baches 12 horas 14 horas de trabajo 14 horas de trabajo Esta olla es la de agua Solo quisimos usar esta cantidad de olla Para... Si la ves adentro, está súper limpia Sí Esta es cuando después de cocinar Queda una capa de salvo El agua es muy dura Y aquí solo se hierve agua Se hierve como 300 litros En la olla es de 600 Y con esas usamos para el lavado Para 500 litros Y aquí pasa por el piping Lavado Eso pasa en la maceración, ¿cierto? Claro, esta es la olla de maceración Ahí está el doble fondo Acá se colocan los granos Se maceran Se saca el mosto limpio por abajo Se recircula por los productos 20 minutos por lo menos Y después se empieza a lavar el grano Y aquí llamamos lavar grano Que el agua que está limpia ya Empieza a limpiar y bajar Y presionar el grano Para sacar todos los azúcares Que quedaron dentro del grano Del centro de grano Y a la vez se va echando agua Y va saliendo el mosto A la olla de bolsa Es súper simple Cuando uno Cuando tú tienes una venta Ya más estándar Tienes que tratar de hacer Todas las producciones Que sean lo más parejo posible Pero el sabor que dijiste Vamos a tener Claro Porque te tenés una marca De un producto Entonces te tenés que mantener De ahí Se una es lograr El dulzor del mosto Y lograr las densidades Que se mantienen Por estilo siempre Entonces una de las formas Es tener un control De los flujos de agua Que está a proceso Al cual que el flujo del mosto Entonces la mejor forma Es así ¿Y cuántos litros eran El tanque? 500 litros ¿En grano? Sí Como 120 120 Para el 500 litros Depende de la receta Y esto solo depende de la receta Y ahí están los quemadores Va a ser un disco gigante Va a ser un marijal Sí Pero bueno Después pasan a acá Y aquí está la olla de cocina Aquí es donde se cocina la cerveza Claro Es de 500 litros Todas de 500 litros Por ejemplo La maceración es un poquito más grande Y con el mosto Tiene que subirse Hace como 500 O casi 600 ¿De qué, de qué, de qué Estas son las limpiezas? Estas son las limpiezas Estas son para descarga Descarga y limpieza Estas son las limpiezas Ahí está marcado Quintas Pero este va a romperse Ah, sí Se me rompió El... Este es igual Este es el cheque Se empieza con el cano Se empieza a arrugar Es malo el sistema Me lo vendieron Como mercorio Al final en un cacho Lo voy a cerrar Ahí Voy a invertir ¿Qué es lo que la diamante no le va? Esta olla Estas tienen 4 años Están bien cuidados Sí, por eso voy yo Hay harta manutención Yo he visto cerveza Y no se preocupan tanto Del aseo Que se pone a limpieza Es como... Es que es caro El aseo es caro Primordial No O sea... ¿Y no limpieis todo durante? O sea... O ya por o ya Ah, o ya por o ya Generalmente Algunos usan El líquido acá Usan el líquido acá Usan el líquido allá Y lavan todo el uno Con un puro producto ¿Con un sudo líquido? Se reutiliza Ah, yo uso Un producto para eso Un producto para eso Para el paipino Todo independiente Así se va manteniendo El aseo acá dentro Y después la máquina De hielado Se pone esta máquina Que llena la cerveza Un proceso bien manual ¿Las botellas? Las botellas Tengo todas las bolquillas Todas lavando Porque las voy a llenar El miedo ¿Tú? Colocaste cuatro Claro Aquí tiene una manilla Que va bajando Es como un brazo Y una bomba Que succiona El monstruo Y llena esto Y va cayendo Por presión Esta es la tapadora Esta es una tapadora normática Estas son las ediciones Que vienen del silencio En una huipa ¿Y esas son relativamente nuevas? El silencio Esta es la séptima edición Ya del silencio Ah, séptima edición Son cervezas que se hacen Solo una vez en la vida Ya No... Por ejemplo Esa Imperial Stone No la voy a volver a hacer nunca más Bien ¿Porque no tiene mucha salida? La idea es generar ese concepto De ediciones únicas Claro Entonces A la gente que le gusta El sabor Y el aroma intenso Es como el sello del silencio Es esa Entonces Cuando hago una edición Ya tengo el 50% vendida De la huipa Que es la que viene ahora Entonces Ya tengo Son 500 Son 620 botellas Me quedan 200 botellas Y eso es porque la gente la reserva La espera La reserva de antemano Claro, por ejemplo Que hay el silencio Y cuando sale la otra No La otra le hice en septiembre Esta va a salir ahora Voy a hacer una Una parla igual Que la voy a hacer ahora En febrero Y va a estar para julio Eso va a estar en julio Entre medio Voy a hacer otra ¿Entonces son los fermentadores? Estos son los fermentadores ¿Es el de...? 1.000 litros 500 litros 400 350 S Que es el silencio Que está el negro Ahí se fermenta todo Lo que es el negro Otra temperatura Que se está usando ¿No? Para... No Depende de los estilos Van cambiando las temperaturas Claro Entonces Pues... No ¡Eres 옛날! No No Nbe 좋 No No Gracias por ver el video.